hola compañeros qué tal aquí os traigo el segundo capítulo del road to jets de mi tutorial para para que sepáis cómo controlar cómo utilizar estrategias consejillos para para los jets bueno esta vez lo haré montado por clips con cosillas que me interesa explicaros vale en este primer clip vamos a tener explicados en la importancia el uso del radar un poco de dog fight y cómo nos alejamos un poco de la acción las especializaciones que llevo voy alternando entre entre el misil de calor las vainas de eso siempre dependiendo del tipo de guerra que vayáis a hacer vale ya sea más hacia bueno aquí como veis una una de las utilidades de girar la cabeza es mientras nos estamos alejando un poco de la acción y nos recuperamos para ver qué está pasando alrededor nuestro es muy muy útil aquí lo que estamos haciendo es un poco de dog fight teníamos un jet siguiéndonos y con un simple movimiento hemos conseguido ponernos a la cola de él para tener nosotros la iniciativa siempre controlando el radar aéreo que como veis ya no es el típico radar sino que es un radar circular en el que tenemos una especie de de marca de sonda que nos va indicando los vehículos que tenemos a nuestro alrededor y el dog fight que os decía entre el otro jet y yo siempre un poco con la con la metralleta sobre todo y si tenemos espacio suficiente ya utilizaríamos el misil de calor aquí finalmente el otro jet abandona el vehículo y y deja el jet a la virule y como veis aquí esto que hago es si vamos en la vista en tercera persona y le damos al triángulo nos cambia la el arma y nos pone en el otro en el arma secundaria o principal no es un buen sistema para cambiar rápido de arma y no tener que darle primero al arma principal a perdón primero al cambio de vista y después al cambio de arma le damos al cambio de arma directamente y así además nos cambia el vista en este segundo clip tendremos otra vez movimientos para ganar la espalda del enemigo como veis nos estaba siguiendo fijaos en el radar y fijaos con los movimientos que hago los lupins estos hasta que consigue un poco ganarle la espalda pero no siempre hacer lupins la solución sino que cuando ya hemos hecho algunos él piensa que vamos a hacer seguir haciendo lupins y le cambiamos la trazada de forma que finalmente ya hemos conseguido pillarle la espalda intentar ganar nosotros la intentar tomar nosotros la la iniciativa y después una vez ganada está esta posición lo que debemos hacer es intentar no perderla para ello no siempre en el uso del freno es la la solución el freno sólo se tiene que usar como en esta ocasión para seguir su trazada pero una vez consigamos mantenerlos mantener el jet en nuestro campo de visión o de acción lo que tenemos que hacer es acelerar de nuevo para no quedarnos demasiado retrasados si vemos que se nos escapa un poco de nuestra de nuestro campo de visión en la vista en primera persona cambiamos a la tercera persona para saber exactamente hacia dónde va a girar ver sus giros e intentar seguir con él con el dog fight y bueno y evidentemente ir disparando y aquí la presión hace que cometa un error y se vaya contra las montañas en este tercer clip seguimos con el dog fight además con mucha inferioridad porque el otro el otro jet nos está disparando nos tiene tomada muy bien la medida y como veis otra vez vamos haciendo los loopings nos está disparando porque él es el que lleva la iniciativa y le vamos cambiando la trazada cada dos por tres jugando con el freno y con la aceleración y viendo siempre el radar para ver exactamente el hacia dónde está mirando le damos un poco de cuartelillo porque vemos que no está funcionando y de paso nos alejamos un poco de su campo de visión nos fija pero claro aunque nos fije si está muy cerca nunca va a fijarnos del todo y no nos lanzará el misil seguimos cambiando la trazada jugando con el freno él sigue con la iniciativa nos sigue disparando y aquí es el movimiento clave hemos conseguido ponernos más o menos a la misma altura y ahora lo que tenemos que hacer es variando la trazada frenando frenando poco a poco hasta que él sea el que se adelante un poquito aquí nos separamos pero aquí le gano la espalda dentro de poco separamos veo que está aquí un giro más y ya soy yo el que le está buscando la espalda exacto ya lo tengo y a partir de aquí es que no se escape intentar hacerlo lo mejor posible para que no se escape pero pensad que esto es es como cocinar no hay que hacerlo poco a poco a fuego lento muchas veces porque si el otro es bueno sabe moverse no hay recetas mágicas tampoco es paciencia y jugar sobre todo con el radar y ser un poco más listos a veces hay que jugársela y decir voy a hacer este movimiento a ver si funciona cambiar no hacer siempre lo mismo en el siguiente clip vamos a ver cómo esperar al mejor momento para disparar aunque lo tengamos más o menos encañonado no siempre es buena idea disparar a la primera de cambio cuando más cerca estemos más daño hará porque las balas llevarán más velocidad y penetrarán más en el vehículo aquí lo voy siguiendo voy esperando voy esperando cuando veo que es buena ocasión con nada con media ráfaga ya tenemos el vehículo incapacitado otra cosa es que gente con más tacto ya directamente destruya y mata pero por lo menos hemos incapacitado y destruido el vehículo finalmente gracias a que nos hemos esperado y en el mejor momento cuando más cerca estábamos y más seguros nos sentíamos nosotros hemos disparado para así dañar más rápidamente el otro jet en el siguiente porque lo que os decía antes que frenar no siempre es la solución aquí vais a ver un clip donde voy frenando voy frenando voy frenando mientras estoy haciendo y voy siguiendo al otro jet en pleno dogfight voy frenando acelero también en alguna ocasión pero finalmente mantengo demasiado el freno y vais a ver lo que pasa el enemigo en fila esto y yo por culpa de frenar tanto me quedo ahí como enganchado no es el enganchado este que subes tanto no 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 esto puede haber frenado y claro tengo que ir acelerando otra vez para para pillar velocidad y claro ya finalmente al jet lo perdido aunque tengo suerte y pillo el tanque este con las vainas que para para utilizar las vainas igual que con la metralleta frenar frenar y disparar cuando tengamos la mira colocada en la parte trasera del vehículo en el siguiente clip este es el clip más largo de todo tutorial vamos a ver varias cosas como antes como esperar al mejor momento para disparar y varias cosillas más que ahora iremos comentando aquí lo que hago es ir ojeando un poco que es lo que hay en el mapa gracias al select veo al helicóptero me espero disparar cuando más cerca esté y baja doble gracias a que he disparado de bastante cerca y el que no le haya dado toda la ráfaga lo he matado rápidamente porque los helicópteros se destruyen más fácilmente además al seguir la trazada veo que sale el jet enemigo y me pongo su cola me espero un poco para dispararle cuando ya estemos en una posición mejor y no he logrado incapacitarlo pero seguimos utilizando el freno y la aceleración para no perderlo de de vista el freno solo para los giros para los giros aquí estamos escapando nos fijando nos fijan y cuando nos fijan bengalas y a tomar distancia para que no nos vuelvan a fijar enseguida y nos dé tiempo recargar las bengalas o el fm lo que llevemos no seguimos con el clip y ahora estamos esperando pillando altura dándole el select para ver que vemos ahí vemos un tiax que bueno esto es destruir un poco de esta forma era un poco una utopía pero bueno y es un ejemplo de cómo exacto con pocas balas si disparamos cerca y al punto débil de los vehículos se destruyen enseguida entonces esto es un poco aquí es donde se abre un poco el debate llevar vainas o no llevar vainas para los tanques porque con la metralleta son los suficientes y somos bastante precisos y disparamos de cerca y así podríamos llevar los misiles guiados que nos ayudarían un poco más en los dogfiles en nuestras luchas aéreas aquí cuando nos estamos cuando nos estábamos alejando habíamos visto que salía su su jet pillamos distancia disparamos en los misiles tenemos la suerte de que él no llevaba bengalas porque no las tira impacta con él y le destruyó el jet seguimos con el clip damos otra vuelta recordad aquí como veis los los flags o spoilers o como le queráis llamar y otro ejemplo aquí veo que no hago una buena trazada para pillar al helicóptero no pasa nada cojo distancia gracias al radar aéreo veo dónde está voy frenando voy frenando le doy al shell para que me marque dónde está misiles guiados porque tengo bastante distancia para lanzarlos los lanzó estos no tienen mengalas tampoco como veréis y con un poco de del arma principal otra baja doble además con puntos por el salvador porque le estaban disparando a alguien y he conseguido que no que no lo matara ok en el siguiente clip cómo atacar de cerca causa mucho daño como veis nada media ráfaga de cerca a un punto débil y el vehículo se destruye en seguida aquí es un poco jugársela porque en este mapa hay muchas antenas y bueno pero era otro ejemplo de de cómo disparando de cerca un poco ya se destruye y esto es otra vez el misil guiado que tampoco lleva las bengalas pero como desde cerca logramos incapacitar y porque no hay que hacer siempre el mismo giro yo sabía que iba a hacer el looping típico que os he explicado más de una vez como sabía que lo iba a hacer he calculado súper bien la trazada le he incapacitado el vehículo y no le ha dado tiempo a saltar y en este último clip como sabéis frenando buscando la parte trasera de los tanques y es que se destruyen en seguida vale siempre frenando frenando para que os dé tiempo para apuntar bien aquí estamos escapando de los misiles que nos están fijando y gracias al radar aéreo porque yo en pantalla no lo había visto gracias al radar aéreo veo que sale su jet y me dispongo a perseguirlo lo tenemos ahí intentamos fijarlo con el select como veis aunque a veces aquí ya llevo dos intentos y no se ha marcado utilizo el misil porque tengo una distancia razonable me cuesta un poco de fijarlo eso es fallo mío lanzó y en esta ocasión tampoco tiene las bengalas y consigo matarla y bueno hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya servido algunos consejillos y repasar sobre todo los movimientos que hago para escapar que os servirán de mucho y venga hasta el otro capítulo de road to jets hasta luego hasta luego y y y y y